Después de la pérdida del puente sobre el río Perico en la ruta 61, vamos a replantear los cortes que hay, más que nada para evitar que por ahí ingresen vehículos que no están anoticiados, por más que ya se comunicó por todos los medios. Vamos a hacer un cierre definitivo a la altura de la derivación de la 53 con la 61, que es la que comunica con Aguas Calientes y Puesto Viejo. Y en este sector, hacia el lado oeste, vamos a hacer el cierre mucho más arriba, para evitar que inclusive los curiosos no se acerquen. La magnitud de los daños, cómo ha cedido no solamente la calzada, sino el puente, nos hace pensar que hasta que baje el caudal del agua, y en la medida que tampoco el clima entorpezca, el trabajo que va a hacer vialidad a la provincia, gas nor, ya que por el sector también hay cañerías que transportan gas a la zona productiva esta de los valles, va a llevar bastante tiempo, así que este cierre, esta clausura, va a ser bastante prolongado hasta que se pueda reponer la cinta y la vía de comunicación. Entonces reiteramos, esta es la ruta 61, ¿no? Esta es la ruta 61 y queda definitivamente clausurada en los puntos que les mencioné. En el sector este, en el cruce que comunica aguas calientes con el puesto viejo, y hacia el sector oeste, vamos a hacerlo a 300 metros, 500 metros antes de acá donde está la rotura de la calzada, para evitar circulación. Lo único que podrán hacer son estos vecinos que tienen su finca pegada acá arriba. Claro, los vecinos de acá hay más, los bonanciales. Exacto, sí, sí, pero los que tengan proximidad de domicilio, ¿no? Únicamente. O los que tengan la vivienda propiamente dicha o la actividad de cultivo. Después el resto del tránsito queda definitivamente suspendido. Para que sepa, la gente es imposible, no se puede pasar. No, no se puede. No, ustedes han tomado imágenes, ha cedido totalmente. Imagínense que el caudal de agua todavía es importante y estamos hablando que seguramente debe haber entre dos metros y medio a tres de profundidad, más la corriente importante de agua que hay.